Bueno, un gusto estar visitando en Cruz del Eje y también nos vamos a llegar hasta Soto al maestro de la Escuela Rural de Cañada Onda, Carlos Pérez Carlos, un gusto conocerlo y sobre todo felicitarlo por todo el accionar que ha tenido frente a estos incendios que han devastado parte de nuestras sierras y sobre todo este respaldo que usted tiene hacia la comunidad Sí, en primer lugar, buenas tardes, el agradecido soy yo por la solidaridad de toda la gente y en especial de usted, Claudia, que ha venido hasta acá, hasta Cruz del Eje a traernos las donaciones y que ahora en breves minutos vamos hasta Soto ya para dejarlo en mi domicilio Bueno, aprovechamos para agradecerle a la gente de la cumbre que ahí nomás se puso a ver qué podía donar, de qué manera pueden ayudar también a la comunidad de la escuela en la que usted da clases así que sin lugar a dudas todo esto va a llegar a muy buen término Bueno, sí, no me alcancen las palabras para agradecerle a toda la gente de la cumbre a ustedes y a toda aquella persona que haya colaborado con este incendio tan devastador que a toda la gente le ha causado una problemática tremenda ya sea en cuanto a los campos que se quemaron casi todo lo único que hay que rescatar es que no hay daños personales que eso es fundamental, ni tampoco daños de vivienda por lo menos en particular en mi zona que es Cañadonda La escuela no fue afectada, solo una parte, ¿no es cierto? No, la escuela no fue afectada gracias al buen accionar de los bomberos que permanentemente he recibido ese apoyo incondicional que nos estuvieron ayudando permanentemente por nombrar localidades cerca ahí de la cumbre los bomberos de Yardino, de La Falda de la cumbre, de Cruz del Eje, de San Marcos Sierra había de Moshison, Justina Lopoze, etc. Tremendo, ¿usted recuerda algunas características similares de incendios de otros años? De una magnitud como la que hemos tenido ahora no porque esto ha sido lo máximo pero sí tuvimos un incendio bastante grande que fue en el año 2001 que fue la última vez que hubo incendio en aquella zona por eso este incendio sí fue más amplio y con más devastador, tremendo, sí Carlos, ¿de qué manera se compone la comunidad educativa? ¿Hay participación de las familias en la comunidad? ¿Qué necesita la gente? Lo que más necesita la gente ahora es el tema de calzado, sopa, follaje para los animales porque hay gente que no le ha quedado nada y los animales tienen que salir comiendo si bien bien es cierto han recibido la ayuda del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación pero sí, reforzar eso que es el alimento y bueno, ropa, cosas así para la... Bueno, es lo que estamos trabajando un poco que seguramente vamos a seguir haciéndolo ¿Cómo, y los niños, cómo asisten? ¿Cómo enseña usted a través de esta pandemia? ¿Cómo se hace el sistema educativo, no? Sí, sí Al ser escuela de persona el único yo tengo desde el nivel inicial que salite de 5 y hasta sexto grado Bueno, la enseñanza es a través de WhatsApp es lo más usado en la zona y para aquellos alumnos que no tienen buena conectividad les hago, a través que les doy el cuadernillo de Nación le hago la adaptación necesaria para nuestras características de colegio y les doy soporte papel Bien ¿Los niños en época habitual almuerzan en la escuela? No Los chicos en clases habituales, años anteriores ingresan a las 8 de mañana se retiran a las 12 cuando llegan, yo los espero con la copa de leche y a mitad de mañana les doy la colación el único personal de la escuela soy yo Entonces por eso De todo le hacen Sí Ellos llevan el módulo alimentario que se les entrega una vez por mes Carlos Lo almuerzan en la casa ¿Qué necesita la escuela? ¿Qué le gustaría tener en la escuela? Vi que se le quemó la quinta Sí La huerta Exactamente Nosotros ahí en la escuela tenemos una huerta que por el tema del frío realizamos microtúneles es la forma que nosotros sembramos en la huerta y a su vez hacemos producción de árboles a través de semillas que tenemos el invernáculo Sí Se nos quedamos todo el nylon del invernáculo Así que Eso es lo que le hace falta Eso es lo que nos haría falta Aprovechemos las redes, Carlos que llegamos a muchos vecinos Sí, sí ¿Qué hace falta puntualmente? Y por lo menos es eso y útil para los chicos Útiles también Útiles para los chicos que si bien es cierto ellos están haciendo las actividades las tareas en la casa Sí Pero bueno con todos los gastos que van a tener ahora en la compra de alimentos calzado y infinidad de cosas Bien Sería bueno eso Vamos a hacer la campaña entonces para las cosas de los chicos Con eso nos conformamos Bien Aprovecho la oportunidad que también está Mónica Gracias Que no lo podíamos encontrar Maestro y con Mónica lo buscábamos a él a través de las redes sociales y decíamos a dónde estaba Carlos ¿No? Estaba mi padre Estabas asustada Mónica Estaba tan asustada y preocupada de mi padre de no tener noticias del sábado que él se fue que no se usó más nada y bueno así es cuando mi pedido se viraliza en las redes y encuentro a Claudia que estoy totalmente agradecida que me ayudó tanto para encontrar a mi padre y así es que encuentro esas fotografías y los videos que habían realizado esa nota y me llenó de orgullo emoción y como siempre lo repito en todos lados mi padre es mi orgullo es mi héroe y estoy tan agradecida a la vida a Dios al universo que tenerlo en mi vida que hermoso lo amo por mi vida es mi orgullo mi héroe sin duda Bueno Mónica gracias a vos que me ayuda y como lo pido seguimos ayudando en esto pidiendo colaboraciones donaciones para ayudar a la gente a estas familias animales que nos necesitan en este momento para que entre todos vamos a salir adelante y seguir colaborando muchas gracias gracias a vos maestro un orgullo conocerlo y sin lugar a duda ponemos todo a disposición de usted los medios de comunicación y la interacción con los vecinos de toda Punilla para que podamos seguir colaborando con su escuela muchísimas gracias vuelvo a reiterar vuelvo a reiterar el saludo para toda la gente de Punilla en especial a usted señora Claudia que ha sido un gusto una satisfacción poderla conocer y quiero para cerrar la nota si me lo permite dejar las palabras de Martín Luther quien dice el que da esperanza a una persona no habrá vivido en vano muchísimas gracias gracias a usted gracias